Lucio, Lucio como? Lucio Varán. Varán, ah como el Fito, debe ser algo. Lucio Varán, número 21 por Lescano. Avanza el equipo a hacer un gol a la vida, avanza, tira la pelota ya para el jugador número 6, Jorge Silveira tira al arco, la petapa Duarte sin ningún tipo de problemas, el arquero de Unión de San José, transcurren los minutos señores, estamos 35, faltan 10 reglamentarios para que esto se termine y no aparece el gol por ningún lado. Avanza el jugador número 9, Darío López, López para San José, tirando para Morales, Morales y Viera, la para Viera de pecho, pierde la pelota ya con el jugador número 6, el jugador Nahuel Silveira, recupera la pelota al Osada, otra vez el equipo de Braia González de hacer un gol a la vida, tirando para Ureta, Ureta avanza por izquierda, son tres, está solo Silva, está solo Cadi Silva, atención para atrás del área, la peinó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aceli un gol a la vida! Esta vez fue Aceli un gol a la Unión de San José, qué linda jugada, la pelearon en el medio de la cancha, se la dieron a Ureta, Ureta lo vio solito acá a Dicilva, la figura, el destacado, el distinto de Aceli un gol a la vida, y ante la salida de Duarte, por arriba de este, se la colocó por encima de toda su humanidad, y en el minuto 36 del complemento, Aceli un gol a la vida, buscó lo que merecía, porque ya era más a esta altura que el equipo de Unión de San José, y se pone 1 a 0, sorpresa Martín. Totalmente, qué golazo, hacer un gol a la vida, lo merecía Cali Silva, el mejor jugador del equipo anaranjado, pero sí, totalmente, sorpresa, primer gol, acá en el Palermo por lo menos, de hacer un gol a la vida, y primero a victoria en el campeonato, qué increíble, ¿no? Cómo cambió el segundo tiempo del partido, buena victoria, por el momento, pensé que nos íbamos a patear hoy, Alberto. No, por suerte vimos un golcito, y qué lindo gol, buena factura, una definición brillante de Cali Silva, por encima del arquero Duarte, realmente un golazo, lo buscó el jugador más destacado. Bueno, hay tiro libre para Unión de San José, que está reaccionando, que se sintió tocado, va al 37. ¿Qué pasó allí, Baletín? Para el número 5 del equipo de Aceli un gol a la vida, hablamos de Sebastián García. ¡Gol! ¡Gol de Cooper! ¡Gol de Cooper, minuto 28! Leandro Reymundes, le filtraron una pelota por izquierda, encaró por la punta izquierda ante la salida de Albariza, lo tuvo más que ponerla en un costado del arquero de 5 esquinas, y está decretando el segundo tanto, cuando van 28 minutos de complemento. Leandro Reymundes poniendo el segundo para Cooper, y ya comenzando a cerrar el partido. Cooper 2, 5 esquinas 0, me parece que se está echando la misa, amigo Martín. Muy buena definición de Leandro Reymundes, oportunista aprovechando el quedo de la defensa de 5 esquinas, pero falló feo el arquero Albariza acá, la pelota le pasó por debajo su cuerpo, total responsabilidad, y como decimos, partido liquidado, nadie le quita la victoria a Cooper esta tarde. Contacto 0, 9, 8, 500, 10, 6, 11, atención que la tiene Lito, la pelota tira, León, ahí viene el gol, ahí viene el gol, ¡Gol! ¡Delito! ¡Gol! ¡Lazo, Delito! ¡Qué pelota que le filtraron, señores! Ahí, al borde del área, le ganó la carrera, superó a Vejeres, superó a Corrales, qué velocidad que agarró allá el jugador Lucas Pasos para estar definiendo ante la salida del arquero Nicolás Correa de Deutscher, brillante, pase filtrado, le ganó la carrera, y yo le dije, viene el gol, viene el gol, no tenía como errarlo, fusiló al arquero, 28 minutos, gana Lito, 1 a 0, era el que había más, era el que impuso más carne en el asador como para estar degustando el asado, amigo Martín. ¡Qué golazo, Delito! Combinó tres cosas, potencia, velocidad y dirección. Fue mucho más rápido los zagueros, aprovechó la salida del arquero Correa, y la mandó contra el otro palo, brillante gol de Lucas Pasos, merecido gol de Lito que pasa a ganar 1 a 0. Outbol para Deutscher, tira la pelota a Barrios por izquierda, buscando a Vallejo, resta ya el Galo, Galo tirando para Lucas Pasos que está trazado allá y la lucha, la pelota la tiene Corrales, Correa la tira hacia atrás para que Correa despeje violentamente, le está quedando Alvin en la mitad de la cancha. Atención que se viene Alvin por izquierda, ahora va para la izquierda al centro, buscando la pelota a Viñones, le quedó a Viñones, ¡está Viñones, está Viñones, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Delito! ¡Lucas Viñones! Pero qué pelota que le puso Franco Alvin, señores, se la filtró, le ganó a la carrera al defensor de Deutscher, golazo del goleador Lucas Viñones, 2 a 0, gana Lito, minuto 45 del primer tiempo y comenzó a bajarle la cortina al partido, qué lindo gol, el goleador del torneo, Lucas Viñones, el autor del gol. Muy buen pase de Alvin y notable definición de Viñones ganándole al defensor, y te lo voy a decir, para mí, con este 2 a 0. Mirá, se venía ahí el agente de Lito, ya por el tercero, disculpá que te interrumpa, pero dio una infracción el arquero Barilla, cuando ahora el árbitro le está dando por finalizado los primeros 45 minutos, ganó Lito, 2 a 0, señores, qué lindo gol, dos golazos vimos realmente hoy, pero este tuvo una factura técnica maravillosa de cómo la habilitó la pelota del jugador Alvin hacia Lucas Viñones. Sí, te escucho, Tute. Octavio, para el goleador de campeonato hasta el momento, Lucas Viñones con la número 9, un promedio de aproximadamente 120 minutos por gol en el delantero del equipo azul.